Y usted ya puede participar de la siguiente publicación. Soy positivo, vivo con VIH. Si usted mantiene relaciones sexuales sin protección, ¿te realizaría la prueba del VIH? ¿Sí? ¿No? Porque estamos a la espera de sus respuestas. Pero ya también te doy paso, Juan Pablo. Gracias, Pity. En algunos instantes les vamos a presentar, como habíamos anunciado, el segundo reportaje especial a propósito del VIH y del SIDA en nuestra ciudad y en el país en general. Ayer contábamos con dos especialistas que nos hablaron del tema en las aristas que ustedes ya conocieron. Hoy tenemos otros especialistas y además dos testimonios importantes que nos van a permitir profundizar sobre el tema en los aspectos que serán abordados por el reportaje. Y antes de ver esa nota, quiero dar la bienvenida y saludar a nuestros invitados. En principio, al doctor David Segurondo. Él es responsable del Centro Departamental de Vigilancia, Información y Referencia. Doctor, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Juan Pablo. Muchísimas gracias. No está solo en su institución. También lo acompaña el doctor Miguel Arratia. Él es bioquímico del mismo centro. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches y si me permite, quisiera mandar un saludo especial a mi hija que es su cumpleaños. Ah, sí, ¿cómo se llama? Camila. Camila, ¿cuántos años? Ocho años. Ocho años, a pequeñita. Muchas felicidades a Camila entonces. Y también a nuestros invitados, contamos con la presencia de Virginia. Virginia, buenas noches. Usted es portadora del VIH, algo que no tiene nada que ser censurado, criticado. Hay que presentarlo tal cual, de una forma natural. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la apertura más bien. Y en realidad, soy una mujer viviendo con VIH, porque el término de portadora significa como que yo llevo este vaso y lo dejo por acá, ¿cierto? Correcto, gracias por la precisión. Es la mejor forma de definir esa condición. Y también en la misma categoría, si vamos a hablar de ese término, Jonathan, que está a mi derecha. Jonathan, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches y también agradecer otra vez por abrirnos las puertas y dejarnos hablar acerca de esto abiertamente sin tabú. Con todo gusto. Vayamos entonces a lo que es el segundo reportaje de nuestra compañera Yubinka Gossalves. Ayer lo decía, vinculamos aspectos como la prueba que es necesaria para la detección del VIH y de SIDA, las deficiencias en el sistema público y privado en la atención a esta problemática, el tema de costos, el tema de discriminación con quienes son pacientes de esa condición. Básicamente, enfoques vinculados a esas áreas. Hoy nos ocupamos de otros aspectos. Comenzamos a desarrollarlos a través del siguiente material. Comenzamos a desarrollarlos a través de nuestra compañera Yubinka Gossalves. Mi nombre es Jonathan Encibia y he sido diagnosticado con VIH hace un poco más de tres años. Lo he tomado con mucha tranquilidad porque tenía información. Sabía que hay un tratamiento gratuito, sabía que podía llevar una vida prácticamente normal, a excepción de tomar una pastilla todos los días. Para el año 1992, el Ministerio de Salud observó gran preocupación en nuestro país, ya que los casos de VIH se iban incrementando cada vez más. Es por este motivo que junto con USAID Bolivia se implementaron estrategias de prevención para las poblaciones más vulnerables. ¿Cómo? Con la apertura de los CEDEVIRS, el Centro Departamental de Vigilancia, Información y Referencia. En una primera instancia, en la Ciudad de La Paz para el año 1994 y posteriormente en toda Bolivia. Para el año 2003, se implementaron los CEDEVIRS regionales, como en la Ciudad del Alto, Yacuiba y Guayana Merín. Cuando una persona viene acá y solicita en forma voluntaria la prueba rápida, que es voluntaria desde ya, gratuita, confidencial, anónima. Entonces, se mantiene un flujo especial que va con la psicóloga y ella es la que le entrega el diagnóstico. En nuestro recorrido por el lugar, encontramos a una persona de 20 años, a quien llamaremos Julio. Accede al lugar. Necesita saber si está o no con el VIH. Nos comenta que siempre se cuidó, pero bastó solo una noche para que la duda entrara en él. ¿Por qué razón viniste a hacerte la prueba? Según la ley 3729, cuando yo solicito una prueba para VIH, tengo que recibir una orientación previa a la prueba donde me dan la información que necesito. Sí, fuimos con unos amigos y me llevaron, como era para mi cumpleaños, me llevaron para la moda de festejarme. Y por ahí nos pusimos a beber, pusimos a más locos y pasaron las cosas que tuvieron que pasar y por eso es mi miedo que tuve. Una vez se cuenta todo lo sucedido en el área de psicología, es trasladado hasta laboratorio. ¿Qué chanche? ¿Qué chanche? No, es que he estado con amigos y ahí es donde va a pasar eso. No podemos decir quién es ni cómo o ver con una lupa y decir no, no te juntes. No hay caso, los jóvenes a esa edad, adolescentes piensan que lo ponen todo. Y eso es parte tal vez de la educación y como te digo, tal vez de este colegio sería bien abordar esa parte. Los papás han reclamado, ¿cómo van a hablar de estas cosas con mi hijo? Están enseñando a que tenga sexo y etcétera, que sea libertino. Cuando deberíamos de enseñarles no a ser libertino, sino a ser un uso responsable de su sexualidad. El momento se acerca, Julio se somete al procedimiento, la prueba rápida, en el que determinará su situación, si tiene o no el VIH-CIDA. Es una gotita que se toma del dedito, hace una cosa con su buffer y posteriormente eso esperamos sus 15 minutos, les digo como indica la técnica y le damos el resultado. Pero ese resultado se entrega a consejería. En caso de que salga reactivo, ¿cuál es el procedimiento? Pasa la parte de confirmación. No olvidemos que la primera prueba es solamente de tamizaje, de selección. Es muy sensible la primera prueba. Porque si bien esta enfermedad no hace contagio, se transmite, entonces esto es una sumatoria de sus acciones que ha hecho en el pasado. Después de esperar los 15 minutos correspondientes, Julio espera para conocer sus resultados. Estoy muy nervioso, no sé qué pasará con lo que no se inicia la prueba, pero espero que Dios quiera que no sea positivo. La psicóloga trabaja la parte emocional, se puede decir del paciente, porque no todos esperan un resultado positivo. Es un diagnóstico que muchas veces afecta la situación emocional de la persona, afecta el entorno social, afecta la familia, el trabajo. Son muchas situaciones con un diagnóstico positivo. En sí, el proceso que más me ha costado ha sido, ¿cómo decirle a mis papás? Más que un proceso de aceptación para mí, ha sido un proceso de aceptación para todas las personas que conviven conmigo. Seguro de sí mismo, ingresa con el doctor para conocer si es o no portador del VIH. ¿Tú sabes lo que es el VIH? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Quieres leer tu diagnóstico? No, no, no. Sí, no me ha gustado. Sí. Bueno, en la parte de psicología que te han dado, te han dado cuenta lo que es el VIH, lo que es SIDA, lo que es SIDA, lo que es SIDA. Sí, claro. El resultado ya está desconfirmatorio, tú estás ya inventado por el virus. ¿Bien? Pero ahora yo te voy a pedir que te tranquilices, porque no hay cura, pero sí te vamos a iniciar un tratamiento. Y lo vamos a hacer acá a mí. Él está en la fase sintomática, lo han podido ver ustedes. La infección no debe ser de mucho tiempo atrás. Él está sintomático, habiendo hecho ya la historia clínica, solamente ha sido una curiosidad que ha tenido el DSS la prueba, ¿no? Y eso está ocurriendo con mucha gente, y todos deberíamos hacernos, porque no sabemos en qué momento nos infectamos, y cuándo, y desde cuándo estamos viviendo con el VIH. Si salimos positivos, pues a la vida no se acaba ahí. Hay un tratamiento gratuito, hay muy buenos médicos, hay una sociedad que depende de nosotros cambiarla e informarla bien. Hay medios que ahora nos apoyan en este proceso. Tampoco piensen que se acabó el mundo. Si inician tratamiento, el diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno, les va a mejorar la calidad de vida, han de tener más tiempo de supervivencia, la transmisión a su pareja ha de ser controlada, la transmisión perinatal que haya de la madre al hijo ha de ser controlada, su sistema inmunitario, sus defensas se han de mantener, y el virus no se ha de replicar dentro del organismo. Jonathan vive con el VIH hace más de tres años. Pese a conocer bastante sobre el tema, ya que tenía información desde sus 16 años, fue diagnosticado con el virus. Ha sido un golpe. Tampoco es que por estar bien informado lo he recibido con los brazos abiertos y estaba ahí feliz de la vida. Desde que tengo como 16, 17 años siempre participaba en talleres de información acerca del uso correcto del preservativo, acerca de infecciones de transmisión sexual. Entonces, creo que cuando he recibido la noticia, yo ya estaba muy bien informado. Entonces, creo que nunca se me ha venido por la cabeza el hecho de que yo me iba a morir por tener VIH. El inicio del tratamiento suele causar miedo al paciente. ¿Cómo llevar la noticia? ¿Cómo decírselo a su entorno familiar? Jonathan debía decírselo a su familia. Y lo primero que hice fue reunirlos a todos en el cuarto de mis papás. Estaban ahí mi papá, mi mamá y mis dos hermanos menores. Y les dije, no voy a poder comer tranquilamente con ustedes porque voy a iniciar un tratamiento. Les presenté mi fichita en la que estaba mi prueba reconfirmatoria. Y ellos me dijeron, tienes VIH. Y yo les dije, sí. En muchos de los casos la familia apoya al paciente. Pero es mucho depende de la forma en que se le diga, se le explique a la familia. Porque ahí viene el tema de que si me contagia, si el VIH es contagioso, yo ya no quiero que viva con nosotros. Los rechazan, lo aíslan y hasta votan a muchos de los pacientes cuando el diagnóstico es positivo. Se han puesto a llorar, me han abrazado los cuatro y me han dicho que podía contar con ellos. PBB. Así son llamadas las personas que son diagnosticadas con el VIH. Personas viviendo con el virus. Ellos deben acudir a sus controles anuales para saber cómo va su estado de salud. Jonathan acude al centro CEDEVIR para sus respectivos controles. Tengo un control que es de cada seis meses para ver cómo es que está mi organismo. Y es prácticamente así como mantengo controlado. Tiene derecho a ser atendido en varias cosas. Primero, una que es la química, sanguínea y hematología. Es un control, que eso se realiza cada dos veces al año. Se le hace carga viral. Se hace su control de CD4, que esas son las defensas que tiene el paciente. Entonces, esas son todas las pruebas que se le hace al paciente. ¿Listo? La mayor carga de la enfermedad, si vamos a hablar en ese término, está en la sociedad. Es su mala información la que hace que muchas personas no quieran iniciar tratamiento, que ni siquiera quieren hacerse la prueba porque a veces dicen, prefiero no saber y prefiero morir en paz, sin saber lo que tengo. Cuando yo creo que ese no es el pensamiento correcto. La infección por el VIH es una enfermedad crónica tratable. No debemos asociarla con la muerte. La única clave del éxito para este tratamiento es demostrar la adherencia de un 95 a un 100%. En la unidad de farmacia se dispensan los medicamentos antirretrovirales para los pacientes que viven con el virus. Estos medicamentos ofrecen una calidad de vida para los pacientes. Se dispensan de manera gratuita, tanto para adultos como para niños. Mi tratamiento consta de una pastilla todos los días. Y me la tomo solamente antes de dormir. ¿Por qué toma cada noche? Porque el efavirense produce sueño. Y mientras duerme, el paciente, digamos, está siendo sometido a la acción farmacológica de los medicamentos. Porque si el paciente no asume el compromiso de cumplir con su tratamiento, entonces el tratamiento va a ir a total fracaso. Debía empezar el tratamiento, su dieta, sus hábitos alimenticios debían cambiar por completo. Antes de dar yo la dieta a un paciente VIH positivo o cualquier tipo de paciente, lo primero que hacemos es una valoración nutricional. Entonces, al saber exactamente con qué diagnóstico nutricional se encuentra el paciente, recién sabemos qué dieta le vamos a dar. Además, tenemos que unir el tratamiento antirretroviral que también tiene que tomar el paciente. Que yo tenía que iniciar tratamiento, terapia antirretroviral para estas fechas de año nuevo, antes de Navidad, donde nos espera la picana, el pavo, el lechón. Y ahí fue cuando yo les he dicho a mis papás, no voy a poder comer porque voy a necesitar tratamiento y tengo que hacer una dieta durante los primeros 15 días. El paciente debe ser disciplinado desde la nutrición. Es por esta razón que también debe pasar por esta sala para determinar cuáles serán sus nuevos hábitos alimenticios. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico nutricional? Tenemos nosotros unos equipos donde yo les muestro, este es un adipómetro, es un cálper, es digital, donde aquí añadimos todos los datos que necesita esta maquinita. Necesita el peso, talla, edad, para que esta maquinita me mide el porcentaje de grasa corporal y el índice de masa corporal. Tengo otro aparatito que muchos lo deben conocer, que es el cáliper de Bernier. Esto me mide la contextura ósea, que nosotros medimos de esta forma. Esta es la forma de medir. Entonces, yo voy a saber qué contextura ósea tiene mi paciente para también apoyar, para saber el diagnóstico nutricional. Tengo una cinta métrica que me mide la reserva proteica. Yo mido lo que es la parte del contorno del brazo. Otro aparatito que tengo es una tipo pincita, que también es digital, que me ayuda a ver la parte de la grasa subcutánea. Una vez que tengo esto, ya me pasa a la historia clínica lo que es trabajo social o psicología. Aquí ya le hago ya el diagnóstico nutricional y según ese diagnóstico ya empiezo a dar la orientación nutricional. Las recomendaciones finales están dadas. El uso del condón es esencial para no transmitir el VIH. Y no sólo el VIH, sino también las ITS, infecciones de transmisión sexual. Los que no la usan mencionan que es porque no sirve o simplemente no tiene los resultados que desean. Pero ¿cuándo es cien por cien? Si uno sabe comprarlo y usarlo bien, fijarse la fecha de expiración, no cortar con tijera, con los dientes, etc. Entonces primero lo que tiene que aprender la población. Por eso que falta mucha información en los colegios. ¿Dónde van a comprar? Fijarse la fecha de expiración y saber abrir y colocarlo siempre cuando va a iniciar la relación sexual antes de la penetración. Entonces ahí decimos que sí es cien por cien. Pero los casos que tenemos acá que no saben utilizarlo, ¿no? Compran un expirar que ya está expirado, obvio se les va a romper. O no saben colocarlo exactamente con los pasos que les enseño. Y ahí decimos que es cien por cien. Y no siempre tiene que ser en alguna relación, sino siempre. Por eso es el uso del condón, siempre y consistente. Son más de 35 años que nuestro país vive con el VIH-Sida. Las cifras aumentan cada vez más. Es un hecho que si no somos responsables con el cuidado de nuestra salud, podemos arrepentirnos en un futuro. Trabajaba en un proyecto justamente de prevención primaria. Y siquiera al mes dos de mis amigos salían positivos. El VIH no se lo advierte con ningún síntoma. Lo que usted me preguntaba. Uno puede lucir lo más saludable y tener VIH. Lo que siempre les pido, les digo a los pacientes, no mires ahora, sino mira mañana. Porque ahora hay tratamiento, no es como antes. Y la gente consciente viene. Esa gente es bastante, pero es esto. Para que no haya más infecciones, es la información. El VIH estaba muy relacionado con la muerte y precoz, ¿no? Pero en la actualidad no. No porque yo tenga VIH ya no voy a tener una pareja. Puedo tener mi pareja y tener los cuidados necesarios, como la utilización del preservativo. Desde el año 1984, empezaron a reportarse los primeros casos de VIH-Sida en Bolivia. Para el año 2015, 15.492 personas fueron detectadas con el virus. El año 2016, 17.334. El año 2017, 20.056. De este total, un 63% son hombres, mientras que el 36% son mujeres. Vale decir que de cada 10 mujeres infectadas, 19 hombres tienen la misma condición. Lo difícil de esta enfermedad es una enfermedad social, ¿no? Que afecta la psicología y la depresión de la persona cuando se entera su diagnóstico. Lo que nos está matando ya no es la falta de medicación, ya no nos están matando los medicamentos que son muy fuertes. Nos está matando el rechazo de nuestras familias, nos está matando el estigma de la sociedad hacia nosotros. Lo único que puedo decir yo a la sociedad, a hombres y mujeres, es que cuando tú discriminas a una persona que vive con el diagnóstico de VIH, se siente como te han dado tu primera vez a la persona que amas, un no. Se siente de la misma manera. Te rompe el alma, te rompe el corazón. Pero a la final lo superas. Nunca lo hagas. Que te puede lastimar y te puede tocar un día a ti. Se debe tomar en cuenta las acciones y ser conscientes de que esa enfermedad sí se puede controlar, para que los portadores vivan con dignidad y respeto frente a la familia y a la sociedad. Hasta la fecha se estima que más de 21 mil personas viven con el virus en el país. En la gestión 2017 se reportaron 2.185 casos nuevos en el país. Las personas que viven con el VIH-Sida ocupan el 18% de toda la población boliviana. Las personas que viven en el país son7 que viven con el VIH-Sida ocupan la comunidad. Los testimonios siempre impactantes y la realidad del VIH-SIDA en Bolivia con esas últimas cifras que desde luego son preocupantes. Una tendencia marcadamente creciente en la multiplicación de casos de VIH y SIDA. Vamos a ir en algunos instantes a un paréntesis, luego vamos a tener el tiempo suficiente para dialogar con nuestros cuatro invitados. Pero antes de ese corte, una precisión. Ayer dimos por sobreentendida la diferencia entre VIH y SIDA, pero hemos recibido muchas consultas que solicitaban una aclaración pedagógica de cuál es la diferencia entre un estado y otro. Y qué mejor que formular esta pregunta al doctor Segurondo para que de forma también muy breve nos explique la diferencia entre uno y otro estado. Bueno, muchísimas gracias. Agradecer a Bolivisión y a que este medio de difusión masiva hace que podamos llegar a la población, ya que esta temática realmente trae muchos, muchos problemas a nivel personal, familia y la sociedad. Bueno, para aclarar, diríamos que el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, el que ingresa al organismo, se produce la replicación y pasado el tiempo ya estamos llegando a una fase SIDA. Cuando ya en el transcurso de este tiempo ya han tenido muchas enfermedades oportunistas que ya han. Esa es la diferencia para que la gente no pueda confundir. Son entonces, doctor, dos estados diferentes y es posible evitar llegar de la fase VIH a la fase SIDA. Exactamente eso es lo que dice el doctor Segurondo. Es verdad. Una persona que ha sido transmitido con el virus, si tiene un diagnóstico anticipado de esta enfermedad. Y oportuno. Y oportuno, si puede controlarse esta enfermedad. Como hemos dicho, no es mortal. Muy bien, entonces está aclarado este tema y este punto que nos consultaron muchos televidentes. Vamos ahora sí a lo anunciado al desarrollo de la entrevista con dos especialistas y con dos personas viviendo con VIH a propósito del reportaje El Segundo en Dos Días que les presentamos en Hora 23. Hace 34 años, en 1984, hubiera sido imposible tener un set de televisión con los invitados con los cuales contamos en esta jornada. Se presentaba en ese entonces el primer paciente con VIH SIDA y se generaba una ola de terror que incluso llegaba a los propios periodistas. Recuerdo una experiencia propia como periodista en el año 1989 en La Paz cuando se conoció el primer caso del primer paciente de SIDA en esta ciudad. Y había un temor generalizado incluso en los propios periodistas de acercarse a esa persona que prácticamente se encontraba en una situación de cuarentena en el hospital de clínicas. Han pasado 34 años y muchas cosas han variado desde entonces, pero quizás no hemos sido lo suficientemente capaces para despojarnos de los prejuicios que conlleva considerar a una persona que está viviendo con VIH. Pero algo hemos avanzado. Estoy en lo cierto, Virginia. Hemos avanzado en algo, pero quizás no lo suficiente. En realidad los prejuicios sociales siempre van a existir. Ahora, por ejemplo, el tema del VIH está relacionado con la sexualidad y es por eso que está estigmatizado. Las personas viviendo con VIH somos rechazadas por eso. Recientemente mi pareja agarra y me dice, Virginia, yo te amo, pero no puedo lidiar con tu diagnóstico porque mi familia no te va a aceptar porque tú has decidido ser pública, porque vas a televisión. Yo considero que siendo una mujer que vive con VIH hace 13 años atrás, yo no soy una persona malhechora, no soy corrupta, no soy narco. Entonces no tengo por qué esconderme. ¿Y la aceptación de la familia de su pareja se dio o no es un camino que se haya presentado? Yo creo que precisamente por eso me dejó, ¿no? Entonces, ha sido honesto, sin embargo, son los prejuicios sociales, lo cual no deja de doler. Sin embargo, la vida continúa, ¿no? Hay algo que siempre nosotras como mujeres decimos, las mujeres ya llegamos a este mundo con una carga social, con nuestro epi, nuestro bulto, ¿no? O sea, con todo lo que conlleva ser mujer en esta sociedad. Sin embargo, se nos aumenta este bultito más, que es una piedra inmensa, el VIH, ¿no? Y porque cuando eres una mujer soltera, ¿qué te dicen? Que has sido la peor mujer, que has sido promiscua, ¿no? Pero si tuviera hijos, porque soy soltera, no tengo hijos, pero si tuviera hijos, tal vez dirían, pobrecita de Virginia. En su caso, recordemos cómo conoció que era portadora del VIH. Bueno, mujer viviendo con VIH. Mujer viviendo, por segunda vez lo voy a recordar para la siguiente oportunidad. Perfecto. Hace 13 años atrás, mi pareja vivía con el diagnóstico, lamentablemente él no me dijo su diagnóstico. Bueno, falleció, lo desahuciaron y a mí me pidieron que me hiciera la prueba del VIH. Todavía recuerdo a la doctora María Elena Trigoso, que con una sonrisa me dijo, hay un 5% de probabilidad de que no vivas con el diagnóstico. ¿Sabías eso? Y yo le sonreía y le decía, yo no puedo pedirle milagros a Dios, sino le puedo pedir, le pido más bien a Dios, que me dé valor y paciencia para afrontar lo que me queda por vivir. Gracias, Virginia. En el caso de... Sí, algo más te puedo decir. Antes iremos con Jonathan. En el caso de Jonathan, persona viviendo con VIH, a partir del momento en el que recibes este diagnóstico, ¿cómo han cambiado las cosas en tu vida? En todo este tiempo has notado mayor aceptación, algo de rechazo. ¿Cuál es el panorama? Yo creo que el rechazo siempre va a estar presente. Aunque se haya reducido con el tiempo. Sí, yo parto por eso del hecho de compartir información, de decir abiertamente que no somos criminales, tampoco victimizarnos, somos capaces, trabajamos, estamos presentes en la sociedad, somos esa casera que te vende pan todos los días, esa persona que va al minibus, al trabajo, a tu lado. Estamos aquí, somos parte de esta sociedad paseña y la verdad es que ya basta de permitir hacernos ver como los lastimeros, como los pobrecitos, como los enfermos. Cuando ahora, en pleno 2018, yo creo que esa no es la imagen correcta. O sea, somos personas que sí, tomamos una pastilla todos los días, tenemos nuestros controles, tenemos una vida normal. ¿En tu caso tienes una pareja, por ejemplo, una pareja sentimental? De hecho, soy como seis, siete meses ya soltero. Pero sí, o sea, cuando yo me echo visible, no es que se me han cerrado puertas, de hecho creo que incluso se me han abierto otras puertas, porque hay otras personas que están muy informadas, incluso desde otros países te escriben por información, porque ya ahora tenemos las redes sociales. Entonces, yo creo que es más que ha sido para mí una oportunidad para compartir información, para dar como esperanza a otras personas y también ha sido una forma de fortalecer los lazos con mi familia. Seguro que sí, y tu presencia aquí es una muestra de ello. Vamos a alternar los testimonios de Virginia y de Jonathan con la palabra de los especialistas. Ahora sí, doctor Segurondo, ¿cuán importante es el trabajo del CEDEVIR? ¿Cualquier persona que tenga alguna sospecha de ser una persona viviendo con VIH puede acceder de forma libre y va a recibir una atención gratuita en la prueba que proporciona el CEDEVIR? Sí, claro. Bueno, el CEDEVIR, como habíamos dicho de inicio, es el Centro Departamental de Vigilancia, Información y Referencia de ITS VIH-CIDA. En el CEDEVIR lo que hacemos es el manejo integral de estas personas desde el momento del diagnóstico. Puede ser un caso que sea referido de otro centro de salud hospital o como una persona entra ahí por su voluntad, como es voluntaria la prueba, se le hace la prueba ahí, que es gratuita, y ahora es un método, un algoritmo que es bastante sencillo, que en dos horas ya le podemos dar el diagnóstico ya positivo o negativo. ¿En dos horas? Sí, ahora sí, es rápido. El doctor Arratia justamente es el que toma las pruebas y determina el carácter de cada paciente. Bueno, sí, Juan Pablo, esa es la realidad. Hacemos la primera prueba, que es de tamizaje, es una prueba muy sensible, y la segunda prueba es ya específica. En discordancia, como dicen los algoritmos, es la prueba de Liza, que es el desempate, ¿no?, para dar un diagnóstico de confirmación. Ahora, recibir esa noticia no es como tener la novedad de que mañana es viernes o que ganó el Bolívar o ganó el Stronger. Doctor, ¿cuál es la forma en la que se comunica de la mejor manera con el asesoramiento correspondiente la noticia de que alguien, por ejemplo, es una persona viviendo con VIH? Ya, seguimos con el flujo de rama de atención que hacemos, ¿no?, una vez que la persona decide hacerse la prueba, va a pasar primero por una orientación con la psicóloga, luego al laboratorio, y la psicóloga es la que ya le va a entregar el diagnóstico confirmatorio. Le entrega un papel y charla con el paciente. Le entrega, ahí, dice, bueno, porque primero ya le da una orientación en que consiste una prueba, si conoce sobre el VIH, vías de transmisión, o sea, en sí, la orienta, más o menos, previniendo, adelantándole, qué va a suceder cuando ya reciba el diagnóstico positivo o negativo, ¿no? Bueno, una vez que pase esto, bueno, la entrega, y ahí es donde comienza el trabajo, la parte psicológica, porque no es fácil decir, bueno, usted tiene sí desde el cabo. Entonces, el CEDEVIR no es únicamente un centro de análisis de pruebas, sino un centro que presta asistencia emocional y psicológica a las personas que acuden, y más aún a las que tienen un registro comprobado de ser persona viviendo con VIH, ¿es correcto? Es correcto. Entonces, una vez que pase a la parte psicológica, ahí el paciente ya sabe que tiene VIH. Se le hace la contención psicológica, luego se le va a dar la orientación nutricional, ¿no? Nosotros acostumbramos a iniciar la terapia ya conmigo cuando ella hace la receta, de 15 días tiene una dieta especial, porque veamos en adelantos, ¿no? Qué tiene que comer y no comer durante esos 15 días para evitar efectos colaterales con los antiretrivirales que vamos a usar. Enseguida vamos a hablar del tratamiento justamente con Jonathan y con Virginia. En el caso de Virginia, ¿dónde fue o cuál fue el centro en el que tomaste la prueba para conocer la condición de persona viviendo con VIH? ¿Fue en el CEDEVIR o en otro centro médico? En CEDEVIR. Fue en CEDEVIR y, bueno, entiendo que... ¿Y se cumplió el procedimiento que explica el doctor? Sí. ¿No hay quejas ni etapas que no se hayan cumplido? Eh, particularmente no. Muy bien. En realidad es el centro donde están más sensibilizados, ¿no? Es quizá en el lugar donde no nos discriminan porque conocen de cerca cómo es vivir con el VIH. Yo creo que el resto de sus colegas seguramente hasta piensan que viven con el diagnóstico. Entonces, sin embargo, yo creo que estamos en ese proceso de la desconcentración, ¿no? Y hay que ver que la atención no solamente se centra en un solo lugar. Y hay algo que yo quisiera mencionar. O sea, es que se oferte la prueba de VIH al público en general. Que es uno de los temas que tratamos ayer. Seguramente usted vio el programa, doctora Ratia. O sea, hay quejas de personas que buscan hacerse una prueba, tal vez no tienen la orientación debida de a dónde dirigirse, en este caso al CEDEVIR. Y en algunos centros médicos o no se da la orientación o directamente se cobra un monto o no se presta la atención. Bueno, primero en el CEDEVIR, esta prueba es gratuita, es voluntaria, ¿sí? Lo único que se necesita es que haga la pre-consejería, donde hay una orientación psicológica, nada más. Ahora, obviamente que nosotros, bueno, en el sistema público también se tiene que dar esta prueba. El mismo sistema público tiene que ofertar esta prueba de manera gratuita. Está dentro de la ley escrita eso. Pero como en estos casos es letra que no se cumple efectivamente, ¿no? Eso también está inmerso en eso. Eso no lo vamos a dejar de lado, pero lo que sí tendríamos que trabajar más esto es en hacer conocer. O sea, hay que, como se dice, desintematizar, si va el término, decir esto. Exactamente. El doctor Segurondo ya nos adelantaba algunos datos del tratamiento que reciben las personas que viven con VIH. En tu caso, Jonathan, cuéntanos, por favor, ¿cuáles son los efectos de cumplir con el tratamiento y con la medicación de los especialistas? ¿Cambia tu forma de vida? ¿Los efectos secundarios son molestosos? ¿Dolores, incomodidades, inactividad física? ¿Cuáles son los efectos secundarios de este tratamiento? Yo creo que varía dependiendo del organismo, ¿no? ¿Varía de persona a persona, doctor? Sí. Muy bien. Entonces, en mi caso, yo estaba en una etapa crítica, pero cuando he iniciado terapia antirretroviral y, bueno, me he alimentado bastante bien, como entre cuatro a seis meses, me he recuperado de una manera abismal. Sí. O sea, yo recuerdo cuando llegué a Sedevir, y quizás es por eso que el doctor siempre me recuerda. He llegado con mi mamá llorando. ¿Usted lo atendió? Sí. Bueno, y... También a Virginia. Y sí, y bueno, ahora me ven en imágenes y, pues, estoy bastante bien, pero yo creo que es algo difícil, ¿no?, de procesar. Y más teniendo a tu mamá que está llorando, entonces tú la ves y tú más te pones a llorar. Sí, pero yo creo que gracias a la terapia antirretroviral, a los grupos de apoyo, porque hay también grupos organizados, como de distintas asociaciones, como Azuncami, como Red Bull, en La Paz, se puede seguir. O sea... Es decir, hay efectos, pero son llevaderos. Claro, o sea, quizás al principio sí hay algunos mareos, porque la medicación se tiene que adecuar a tu organismo, o tu organismo, mejor dicho, se tiene que adecuar a la medicación, pero ya una vez que te acostumbras y tomas tu pastilla todos los días con bastante líquido, pues, estás tranquilo. Doctor Segurondo, ¿son necesarios los controles periódicos para las personas viviendo con VIH, o simplemente van a una primera consulta, se les da una receta y no se los debe volver a ver el resto de la vida? Sí, ahí está la adherencia que hablamos, la disciplina que tiene que tener el paciente. Virginia, por ejemplo, a ustedes como la ven, es una persona viviendo con VIH, mujer además, que tiene muchas cualidades, llegar aquí y no hacerse pública, al igual que el hospital también. Entonces, cuando la persona está ya decidida a iniciar, cambiar la vida que ha tenido, pues realmente es admirable cómo va a superar todo. Lo que decía Jonathan, en el tiempo que inició Virginia, no era una sola tableta como hoy, tomaban entre 8 a 10 tabletas, diario, y tenía que ser con desayuno, sin desayuno, a medio día, a media tarde, etc. Se traía algo molestoso, realmente, pero han ido superando todo eso, y ahí ven el ejemplo que tenemos acá. Y los controles periódicos que resultaba son... Los controles se los hacen cada mes, incluso ahora los hacemos cada 6 meses. Vemos la evolución clínica, laboratorial y psicológica. ¿Qué es la laboratorial? Lo que hacemos los controles de laboratorio, el CD4, que mide las defensas, hablaremos así, los linfocitos de CD4, y la carga viral, la cantidad de virus que está circulando en el organismo de la persona. Porque queremos llegar a que el virus se disminuya, pues a lo mínimo, y las defensas recuperemos, que serían de mil a mil clientes de una persona normal. Entonces, ahí, para el éxito, no es para mí, para el médico, sino es para el paciente. Porque ya, lo que decía Jonathan, ya lo ven normal, quizá, a lo que estaba. Entonces, que es el mérito del paciente. Pero también del asesoramiento... Claro, el apoyo, es un trabajo conjunto, que es lo bueno. Doctora, ¿qué pasa si se discontinúa el tratamiento médico? Alguien que toma su medicación durante un X periodo de tiempo, se siente mejor, considera que ya no necesita las pastillas o el tratamiento, y deja de tomarlos. ¿Qué sucede con esa conducta en un paciente? Bueno, esa es una mala idea del paciente que ya tiene el virus. Primero, el virus está circulando en su organismo, y antes de retroviar, lo único que va a hacer es atenuar, o sea, que no crezca este virus. Ahora, deja de tomar, ¿qué va a pasar? El medicamento desaparece, el virus vuelve a crecer, pero esta vez crece con más fuerza. ¿Ya? Entonces, ahí ya viene la segunda parte donde el doctor, seguro no, tiene que hacer un cambio de esquema, cambiar. ¿Para qué? En la etapa VIH puede llegar así. Exacto, con más facilidad. En el caso de Virginia, ¿la medicación la toma religiosamente? Sí, soy muy adherente. ¿Adherente? Sí, soy muy adherente porque tomo en las horas que se me indican, y bueno, cómo me las indican. Entonces, precisamente por eso, siempre he estado con una carga viral, o sea, la cantidad de mi virus indetectable. Entonces, lo cual me lleva a tener una vida tranquila. Sin embargo, lo que hace rato decía Jonathan, no queremos generar ante la población una sensación de lastimera, ¿no? O sea, pero tampoco es fácil vivir con el diagnóstico, porque realmente el tratamiento es muy tóxico a largo plazo, ¿no? Incluso uno siempre se siente cansada. Entonces, tienes que sacar una sonrisa desde donde no hay, tienes que seguir cumpliendo con tu trabajo y tienes que seguir adelante. O sea, lo que queremos decir, como parte de la sociedad civil, es que no es fácil, entonces cuidémosnos. ¿Cuál es la única manera de cuidarnos? Es usando un preservativo, ¿no? El método de la barrera. En el caso de las relaciones con una pareja, en el caso de una mujer, de un hombre, las recomendaciones son las mismas. Siempre, en el caso de las personas viviendo con VIH, utilizar las medidas de protección necesarias. En realidad debería ser parte de la salud sexual general. 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 Sin embargo, en nuestro medio sabemos que no es así, ¿no? Entonces, pero yo espero que a la larga aprendamos este tipo de conductas, conductas efectivas para una salud sana, ¿no? Por ejemplo, si yo me cuido el preservativo, puede ser que yo siempre esté con una carga viral indetectable, pero en realidad tengo miedo a que me transmita una ITS. ¿Por qué? Porque yo estoy vulnerable, soy una mujer vulnerable, por el hecho de vivir con el diagnóstico del VIH. A propósito de este panorama, doctor Segurondo, tenemos algunas preguntas que nos han llegado a través de las redes sociales y algunas apuntan a lo siguiente. El hecho de tener una relación de sexo oral implica un riesgo de llegar a ser una persona viviendo con VIH o no. Bueno, primero la responsabilidad, lo que estamos hablando, ¿no? Antes del uso del condón, toda la persona viviendo con VIH tiene que tener esa responsabilidad. Si yo estoy infectado con el VIH, sé que puedo transmitir, tengo que utilizar el condón en cualquiera de las formas de relación sexual, sea anal, oral, vaginal. ¿En cualquier forma? En cualquier forma, porque ahí está mi responsabilidad y la protección. Para eso tenemos el condón. Entonces, para eso, pues no estamos ahí, para evitar la transmisión a mi pareja, que puede ser mi pareja negativa. Entonces, ahí está lo que digo. Y ahora sí, estamos preconizando eso, la prevención con la responsabilidad de una persona. La respuesta muy clara al interrogante que llegó a través de las redes sociales. Pero hay otras preguntas en las redes. Vamos con Piti, que nos va a dar a conocer algunos comentarios e interrogantes. Gracias, Juan Pablo. Vamos a ver los comentarios que nos llegan a nuestra página de redes. Y nos escribe Luis Thier. Dice, depende con quién tenga relaciones. Y la verdad, no sé si me haría la prueba, porque he visto que los que toman las pruebas no toman medidas de seguridad. Vamos con la siguiente consulta. Bueno, comentario nos escribe Grecia Violeta Ross. Dice, muy bueno el reportaje que hicieron. Felicitaciones y agradecimientos a los dos médicos entrevistados. Son ejemplos de profesionales en salud. Muchísimas gracias, Violeta. También nos escribe Violeta nuevamente. Dice, si les da tiempo, por favor, hablen de la sucesión de violencia contra las mujeres y las niñas con VIH. Muchas gracias, Violeta. Tomaremos en cuenta el pedido. También nos escribe Ramón Farfán y dice, ¿por qué dicen que los tratamientos son gratuitos? A mí me pidieron un montón de análisis, que me va a costar 710 bolivianos. Y a causa de eso tengo que abandonar el país, porque creí que acá darían tratamiento gratuito, como lo es en el país de Brasil. ¿Dónde es? Gracias a todos ustedes por esos comentarios. En las redes sociales pueden observar otro tipo de opiniones que se han generado a propósito de lo que estamos tratando. Nos llamó la atención, mientras veíamos la lectura de Piti, ese testimonio respecto a un costo elevado por la prueba y el tratamiento. Yonotan, en tu caso, ¿qué gastos has tenido que erogar a partir de la prueba que te realizaste y de la medicación que te otorgaron? Para comenzar, cuando me hicieron la prueba rápida en gastroenterología, no he pagado nada. ¿Fue dónde, perdón? En gastroenterología, sí. La prueba reconfirmatoria también ha sido gratuita. Una vez que llegaste de VIH, recibí una atención integral. La psicóloga, trabajadora social, médicos, enfermeros, laboratorio, no he pagado nada. O sea, yo creo que quizás ha hecho atender en alguna clínica privada, porque sí sé de algunas personas que prefieren atender en clínicas privadas. Quizás ha sido su caso, pero por ley, por la 3729, es que todo esto debe ser gratuito para toda la población. ¿El tratamiento tiene un costo? ¿Las pastillas que recibes con cierta periodicidad? Está subvencionado por el Estado y en una menor proporción por organismos internacionales. Muy bien. ¿Qué está pasando entonces, doctor, con algunos casos? Sí, para aclarar al televidente, sobre esta pregunta, no sé dónde haya ido el paciente, ¿no?, o la persona. Porque, gracias al Ministerio de Salud, tenemos la donación del gobierno de Brasil. Hace años que es gratuita la terapia antiretroviral. Tanto la parte de atención médica, la parte de laboratorios, la otra parte que tenemos, de decir, de las pruebas de laboratorio para uno, la atención médica, la dotación de medicamentos para las pruebas oportunistas, para las enfermedades oportunistas y los antiretrovirios es gratuito. Entonces, no sé el televidente dónde habrá ido para que le hayan cobrado eso. Realmente no, es gratuito aquí en Bolivia y en muchos países. Muy bien, está muy claro. ¿Alguna información que usted haya recibido de lugares donde se hacen cobros indebidos? Bueno, ese dato yo no podría dar, no tengo precisado de quiénes harán, digamos, o sea, para esto de la detección de VIH. Supongo que el señor que ha escrito eso ha dividido ir a una clínica particular. Y obviamente en ahí sí tiene que pagar, ¿no?, sus aranceles que cada clínica tiene. Pero una clínica particular podría derivar a esa persona, por ejemplo. O sea, eso también voy a comentarte un poco. O sea, de todos los otros centros de salud, nos mandan las muestras a nosotros. Nosotros como centro departamental damos la confirmación de esas pruebas. Entonces, sabemos y tenemos que entender que nosotros otros lados también ofertan esta prueba y tiene que ser gratuita. Ahora, nosotros como parte de confirmación hacemos la parte de dos y eso también es gratuito. O sea, no veo a dónde se ha cobrado eso. Que quede muy claro, señor. Algo más para claro, Juan Pablo. Mira, no hay a la venta los antiretrovirales. Muy importante. ¿No? Porque vienen expresamente para los pacientes diagnosticados en forma gratuita. No sé de dónde hayan comprado o le hayan vendido. La verdad que eso no está mal informado de la misma. Está muy claro el mensaje y que quede también claro para todos. No debe haber ningún cobro, ni por el diagnóstico, ni por la medicación. Virginia, ya casi llegando al final, tu palabra como la de Jonathan es muy importante. ¿Cuál ha sido el episodio más incómodo en estos años que tienes en la condición de persona viviendo con VIH que pueda servir como ejemplo para que las personas tengan una conducta, no diré adecuada, pero sí responsable y eviten lo que nos vas a contar que me imagino quizás no ha sido del todo agradable? Bueno, antes de responderte, yo quisiera mencionar a nuestra presidenta, que es Violeta Ross, que hace rato escribió. Es la presidenta de la Red Bull, la Red Nacional de Personas Viviendo con VIH, SIDA de Bolivia. En realidad, bueno, para decirle a Violeta, para responder un poquito lo que ella decía, la violencia de género, por ejemplo, la oferta o la negociación del preservativo es muy complicada. O, por ejemplo, cuando una mujer está casada, le dice, es que tenemos que usar un preservativo, tenemos que usarlo, pese a que mi pareja también viva con VIH, digamos, los dos. Igual deberíamos usarla. Le dice, no, seguro me estás engañando. Entonces, la idea, culturalmente, es que vamos a tener más guaguitas, porque tal vez me está engañando. Es un elemento, parte de la problemática. Pero te pedía una experiencia la más crítica o sensible que hayas tenido en estos años como persona viviendo con VIH. ¿Cuál ha sido? En realidad, ha sido esta última, donde agarran y dicen, puede ser, te amo, pero no puedo lidiar con tu diagnóstico. ¿No? Y eso sí ha sido muy complicado para mí, porque he entendido que puede ser, el amor no trasciende. Sin embargo, este caso es único, tal vez, o muchos, ¿no? Pero hay muchas personas que sí han aceptado, ¿sí? Así como hace rato, Jonathan nos decía, yo he recibido mucha aceptación, ¿no? Sin embargo, hay que seguir adelante. Gracias por el testimonio. La misma pregunta para Jonathan. ¿Cuál es el episodio más complicado de estos años como persona viviendo con VIH que pueda servir como referencia de responsabilidad para todos? Quizá puedo compartir dos, como persona y como activista. ¿Sí son breves? Sí. Dos. Como persona sí es, justamente a través de las redes sociales, perfiles anónimos sin foto que te atacan y sin tener ningún argumento, que sí, también te hieren. Pero, creo que como activista, tú ves que se trabaja tanto en ciertas poblaciones, lo vuelvo a mencionar, lo vuelvo a repetir, lo que dije el primero de diciembre, población gay, personas trans, trabajadoras sexuales. Yo creo que todas estas facilidades que hay, ciertos proyectos les dan a estas poblaciones, deben estar disponibles para toda la población en general. El acoso en las redes, número uno. El ejemplo, número dos. Que yo tengo amigos heterosexuales, tengo amigas heterosexuales, que también tienen relaciones sexuales, que quieren acceder a una prueba en un centro móvil, en un centro gratuito, en distintos puntos de la ciudad. Y cuando se les niegan a estas personas que son heterosexuales, que también tienen relaciones sexuales, que están con mucho miedo y que quieren hacerse la prueba, se les niega. No me parece justo. Muy bien. Doctor Segurondo, un tema que no dejemos pasar. Hablamos de que en la fase de VIH, si no existen los cuidados suficientes, se puede llegar a la fase SIDA, pero si se está en la fase SIDA, ¿es posible revertir este panorama y dar un paso hacia atrás a la condición de VIH? Sí, claro. Actualmente se puede revertir. Ahora, con la tecnología que tenemos, el avance en cuanto a la terapia antiretroviral, sí. Lo que, pero sí, estamos tratando ahora de que el diagnóstico sea temprano. Inicio de terapia temprana y llegar a una carga viral indetectable. Entonces, así vamos a lograr de que no tengamos más casos en fase SIDA. Pero, como hemos dicho ya, pacientes que están llegando, la mayoría que llegan a los hospitales están en fase SIDA. Hemos logrado y se están logrando. Anoche hemos tenido especialistas que están netamente trabajando en hospitales. Los están revirtiendo a la fase SIDA. Eso sí está avanzando. Pero mucho depende cuándo, en qué momento ha sido el diagnóstico y en qué momento se inicia la terapia para llegar a este proceso de reacción. Muy bien. Les voy a pedir a Virginia y a Jonathan que vayan pensando en un mensaje muy breve como reflexión final de esta entrevista para dentro de algunos instantes. Pero antes, el doctor Arratia, ¿alguna recomendación que sea válida y que no hayamos mencionado hasta ahora? Bueno, primero, a toda nuestra población joven, que sea un poco más responsable de consumir. Tal vez, si bien este VIH está inmerso así en nuestra sociedad, sería bien que trabajemos con la gente más joven. La información está, pero tal vez la acción como tal no se está haciendo. En ellos, por ejemplo, siempre va a estar eso del tabú, tal vez el miedo. Entonces, hay que darles más armas a los jóvenes para que no se transmitan el VIH. Muy bien. Tanto Virginia como Jonathan están reflexionando en el mensaje final. A continuación, nos vamos a ir con Paola. Doctor Segurondo, una reflexión sobre un tema que no profundizamos, la responsabilidad de la familia y la información. Sí, es algo que me llama la atención tantos casos que vemos y situaciones que hemos ido encontrando. La falta de información, ¿qué hace? Que cuando lo que decía Virginia, si la pareja no sabe, no está ubicada, ¿qué va a hacer la primera? Dejarla, ¿no? Dejarla. Si la familia se entera y no está informada, vuelvo a repetir, va a decir, mira hijito, mira hijo o algo, mejor te vas a la casa. No puedes estar en la mesa, no puedes utilizar el baño, nos vas a contagiar. Aclararemos, no es contagio, es transmisión. Y después, ¿qué pasa? El empleador se entera que Juan Pérez tiene VIH, se me va. La falsedad lo señala, lo discrimina. Y lo que falta de información, lo que ocurre también con el personal de salud. Tenemos muchos casos de discriminación del personal de salud. ¿Por qué? Falta esta información, hay un temor y miedo. Para que este personal, como todos, está viviendo como ellos, es un ejemplo. Pero no pueden llegar a un hospital y ser discriminados. La familia todavía sí, ¿no? Porque le falta esta información. Por eso quiero agradecer al canal, que estamos difundiendo que el VIH no es contagioso, es transmisible. Y que debemos siempre tener la responsabilidad para no infectar a nuestros parejas. Ahora sí, para el cierre, una frase muy simple, Virginia. Una frase muy simple, Jonathan. Pero me imagino va a ser una frase que va a llegar no solamente a la reflexión, sino al corazón de todos quienes nos están observando en estos instantes. Virginia, tu palabra. Si bien el VIH es como una raya más que se suma al tigre, ¿no? En nuestras vidas, lo que yo le digo a la sociedad y a todas las personas que nos rodean es que no permitas que ya ese EPI que mencionaba hace rato sea más pesado, ¿no? Acéptame con todos mis defectos, porque soy una persona con muchos defectos, como lo he sido antes del diagnóstico y ahora también, pero también con muchas virtudes. Acéptame una palabra muy importante. Jonathan, tu reflexión final. Puedo decir que no es fácil estar aquí, no es fácil superar todo esto. Sí se puede. Y yo creo que a toda la población en general, si alguna vez han tenido alguna situación de riesgo, si alguna vez han tenido alguna duda, la única forma en la que pueden saber si tienen o no VIH es haciéndose el test, es un pinchacito en el dedo en el que se te extrae una gota, porque una persona puede estar asintomática 8 o 10 años y lastimosamente en nuestra sociedad, con nuestro modo de pensar boliviano, cuando estamos a punto de estirar la pata, es cuando recién nos preocupamos. No esperemos a llegar a ese punto, o sea, es mejor que seamos responsables con nuestra salud, que vayamos al CEDEBIR o algún centro especializado, a CEDES, y nos hagamos el test, nos va a tomar menos de 10 minutos y pues ya saben toda la historia después de un diagnóstico positivo. Pero, y también siempre tengan un condón a la mano, especialmente en estas fechas de carnaval, y diviértanse responsablemente. La tercera palabra que añadiríamos a la que mencionamos o a las que mencionamos hace algunos instantes, responsabilidad. Conceptos claves para razonar, para pensar, pero también para hablar con el corazón en un problema que debe ser compartido con todos, compartido por todos, a través de una visión amplia, tolerante, porque al fin y al cabo todos somos parte de una sociedad, la compartimos y la vivimos día a día. Muchas gracias a los dos doctores que nos han acompañado, gracias otra vez a Virginia y Jonathan.